Bueno, estábamos todos muy entusiasmados y con razón con la selección de básquet, pero se produjo otro encuentro mundial. Argentina fue sede del Congreso Mundial de la Fonocirugía, el Congreso Mundial de la Voz. Acá vinieron los expertos que le cuidan la voz a Madonna, a Adele, a Bill Clinton, a actores y actrices de renombre mundial. Los mejores se dieron cita acá. Por ejemplo, hablaron de sistemas de diagnósticos en 3D, hablaron de láser azul que permite una cirugía en un consultorio, ambulatoria. También hablaron de la feminización de la voz o masculinización de la voz, que sería voz de género. ¿Cuántas novedades? Hablamos con una experta, la doctora Iris Rodríguez. Es una reunión que se hace cada dos años y agrupa a todos los cirujanos del mundo que se dedican a cirugía de la voz. Cuando la voz envejece, cuando la voz quiere cambiar de sexo, cuando por algún motivo tuvo algún trauma, o en el caso de los que usan la voz para trabajar, tienen algún problema de nódulos o pólipos, porque no han preparado su voz adecuadamente. Entonces estamos hablando sobre estos temas. ¿Qué podemos hacer para prevenir, para tratar y para restablecer la función? Que tomen conciencia de la importancia del entrenamiento de la voz, sobre todo quienes usan la voz, locutores, periodistas, actores, cantantes, los docentes. Y bueno, acá estamos compartiendo, intercambiando conocimientos y hasta lo que pudimos ver ahora en todo el mundo, se piensa de la misma manera el abordaje de la voz. Estamos viendo que tenemos muchas coincidencias. Ya tenemos métodos diagnósticos de muy alta calidad, imágenes de alta definición, con imágenes de video y de alta velocidad que pueden grabar en tiempo real el movimiento de las cuerdas locales, con cirugías para las cuales se utilizan técnicas de microcirugía, cirugía a través del cuello o cirugía con láser. Hay muchísimas opciones y precisamente de esto se trata la reunión, de que se puedan revisar todas las opciones que un subujano puede tener para resolver los problemas de la voz de su paciente. Muchísimas gracias a todos los especialistas argentinos que hicieron tanto esfuerzo para que este congreso, que es muy difícil reunir a los mejores del mundo acá, es histórico, es histórico. Y para algo tan importante como es el cuidado de la voz. Seas profesional o no seas profesional, la voz es muy importante.